¿Protegerme de qué? Jenny Hermoso ha hablado, y vaya como ha hablado, por la hora de su comunicado, por el contenido de su comunicado, por el tono en el que ha hablado, ahora sí que podemos hacer un análisis psicológico pormenorizado de cuál está siendo su momento, de cómo se siente y qué futuro le espera. Y ¿sabes una cosa? He podido leer entre líneas de qué realmente la quieren proteger, y no es lo que tú estás imaginando ni lo que te están contando. Te lo voy a decir en este vídeo. Venga, ¡vamos! La verdad que el tema de Jenny Hermoso, de las jugadoras de la selección, me da para hacer al menos otros cuatro vídeos con todo lo que está ocurriendo. Ya estamos en una situación en la que nadie se fía de nadie, y cada uno se va moviendo casi por libre. Y en esta anarquía, jamás revuelto ganancia de pescadores. Y Jenny Hermoso ha hablado, y lo ha hecho de una manera muy clara, y de su comunicado, y de enlazar un poquito todos los acontecimientos, he hallado cinco elementos, es decir, cinco causas por las que posiblemente le hayan excluido de la selección. Te la voy a contar una por una, y estoy convencido de que alguna ni te la imaginas. Y vamos allá, vamos a iniciar con ello. Presta mucha atención a lo que te voy a comentar, porque primero vamos a leer el comunicado, y en base a esto vamos a hacer un perfil de la situación de Jenny, y después te hablaré de las posibles medidas de protección y de qué protección. Jenny Hermoso publica este comunicado en las horas pequeñas de la madrugada. Estamos hablando de entre la una y las tres de la madrugada, porque yo tengo aquí la noticia de hace dieciocho horas, son las nueve de la noche, y ha salido entonces al menos a las tres de la madrugada. Antes de las tres de la madrugada, Jenny tiene que haber hablado. Esto ya nos da un indicio, nos da un indicio de que ella tenía las ideas claras, este comunicado ha sido escrito de corazón, ha sido escrito incluso de impulso, no se lo ha pensado tanto, eso es una señal de que tiene los nervios a flor de piel. Y cuando una persona tiene los nervios a flor de piel, cuenta verdades. Es más sincera que cuando está más calmada y tiene tiempo para maquinar las respuestas. Así que lo que haya escrito Jenny en este comunicado puede atender con bastante fidelidad a lo que ella esté sintiendo. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Protegerme de qué? Inicia así, con la pregunta. Llevamos semanas, meses buscando esta protección que dentro de la misma Real Federación Española de Fútbol no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido no ser convocadas. Y aquí podemos leer una cosa entre comillas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Es cierto, porque las jugadoras convocadas, si no van a ir a la selección una vez que hayan sido convocadas, se enfrentan concretamente a una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Y además a la posibilidad de inhabilitación, la pérdida de la licencia federativa de entre 2 y 15 años. Por tanto, perderían prácticamente, terminarían su carrera aquí. Jenny está diciendo que esta es una medida de presión de la que ella ha sido excluida. Y ojo, porque aquí ya tenemos la primera medida de protección que tal vez ya inicias a imaginar. Pero sigo leyendo. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo. Jenny se concibe y se visualiza como parte de todo un uno de ese bloque de jugadoras que han pedido no ir a la selección. Pero ha sido la única que no ha sido convocada de estas 13. Bien, quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la Real Federación Española de Fútbol. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué o de quién? ¿Qué podemos leer aquí? Bueno, la primera de la medida de protección. Es posible que realmente hayan querido, de una manera casi benévola, excluir a Jenny Hermoso por todo lo que le ha pasado de algo que la Real Federación Española de Fútbol está maquinando en contra de las jugadoras. ¿Y qué es lo que está maquinando en contra de las jugadoras? Convocarlas por si después no van a la convocatoria y entonces sancionarlas. En este caso es posible que alguien, de manera paternalista, se crea que a Jenny Hermoso ya le es suficiente todo lo que le ha pasado y la saquen de la ecuación, la quiten de la ecuación, con el fin de que la eventualidad se libere de esa sanción que iría, con la que tendrían que cargar las demás compañeras. Y esta es una posibilidad. También cabe la otra posibilidad que la hayan excluido a modo de revancha los autócratas, los oligarcas, es una palabra muy bonita, los oligarcas de la Real Federación Española de Fútbol, o las oligarcas, ya no se sabe quién dirige aquello. Bien, han considerado que debe de haber una revancha en contra de Jenny Hermoso por todo lo que está moviendo y por cómo ha ido alterando sus versiones y que todavía posiblemente la Real Federación Española de Fútbol haya personas afines a Luis Rubiales que de alguna manera están tratando de medrar y cobrarse la revancha por todo lo que ella ha producido en estas últimas semanas. Puede ser que esta sea la segunda causa por la que le hayan excluido a modo de castigo. También hay una tercera que es posible que le hayan excluido porque ella puede alborotar el ambiente dentro del vestuario. Puede ser que con su situación, por toda la presión mediática que tiene alrededor, podría incluso desconcentrar al resto de las jugadoras y han conseguido, de alguna manera, han considerado que Jenny Hermoso mejor que no esté y han dicho que la quieren proteger, pero realmente lo que quieren es proteger al resto. También es una posibilidad y estamos en la tercera. Hay una cuarta posibilidad y una quinta que no imaginas. Es posible que la cuarta tenga que ver con excluirla de la selección para protegerse otras personas. ¿Y quién se quieren proteger? Pues todas aquellas personas que han apoyado la causa feminista que ha convertido a Jenny Hermoso en la abanderada, en la nueva abanderada de la validez social de la ley del solo sí es sí. Me refiero a que Jenny Hermoso, después de la gran antipatía que ha conseguido catalizar hacia su persona, es posible que nada más salir al campo reciba muchas críticas, muchos pitidos, mucha contrariedad a nivel público y que esto sea tan plebiscitario que al final muestre como la sociedad se está revolviendo en contra de todo aquello que ha supuesto Jenny Hermoso con respecto a la ley del solo sí sí. Y me refiero concretamente a los políticos, las políticas exponentes del feminismo hegemónico que sienten que podrían acabar perdiendo la eventualidad de que Jenny Hermoso salga al campo, reciba una balanza de pitidos y la sociedad se dé cuenta de que el rey o la reina o las reinas están desnudas, que han tratado aquí de vestir el monje de una manera, pero que al final la gente, la sociedad, no se está tragando toda la puesta en escena, todo este montaje que ha sido orquestado para volver a revivir la ley del solo sí sí. Vamos a evitar los pitidos de Jenny Hermoso para evitar, de alguna manera, la asociación de esos pitidos a toda la causa feminista de la que Jenny Hermoso se ha convertido en la abanderada. Esta podría ser el resumen de esa cuarta opción por la que la han excluido. Y hay una quinta opción. La quinta opción tiene que ver con un símil importante. No sé si has visto la película de Los Juegos del Hambre. Si la has visto, recordarás cómo se crea todo un mecanismo mediático alrededor de la protagonista, el sinsajo, ¿no? Con el fin de controlar las masas y manipularlas y tenerlas entretenidas. Bien, es posible, y te planteo de una manera, no sé si inverosímil o casi absurda, que valores hasta qué punto alguien, desde el feminismo hegemónico, quiere convertir a Jenny Hermoso en la sinsajo, ¿no? Es posible que Jenny Hermoso tenga, por parte de algunas otras personas dentro del organismo de la maquinaria feminista, un rol asignado, tenga un destino del que todavía no es consciente, que ese es ser la abanderada, ser el sinsajo, ¿no? Que catalice toda la tensión, ¿eh? ¿A través de qué? A través del juicio contra rubiales. Y que alguien haya pensado de manera retorcida, sí, pero muchos políticos lo hacen. Hay muchos políticos, psicópatas, narcisistas, maquiavélicos, capaces de maquinar todo esto. Por tanto, no excluiría esta posibilidad. Y es la posibilidad de que alguien haya pensado, no vayamos a quemar el cartucho de Jenny Hermoso ahora lanzándola al campo con todo lo que pueda suponer, vamos a congelarla aquí, y vamos a sacarle toda la visibilidad y la utilidad en el juicio, en la causa penal contra rubiales. Porque ahí es donde debe de jugar su partido, donde debe de jugar el partido para nosotros. Ya no nos sirve en el campo, nos sirve en la política, nos sirve en otros lugares. Jenny Hermoso ya nos sirve para otras cosas y la vamos a reservar para ese juicio. No la vayamos a quemar ahora exponiéndola al público y a lo mejor catalizando todas esas atenciones negativas que al final, cuando llegue el momento del juicio, ya tenga en contra a toda la sociedad. Puede ser esto, no lo sé. ¿Tú tienes alguna otra opción? Yo te he ofrecido cinco, pero ¿tú alcanzas a pensar en otra más? Bueno, entonces, si es así, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saberlo. Vamos a abrir el abanico de opciones, me encantaría. Y, en todo caso, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar o interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos y lo que va a pasar de ahora hasta el viernes. Y en adelante, el viernes, porque juega la selección, y en adelante, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. ¿Jugamos a ser adivino? No lo sé. Pero nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!